bendiciones hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo en esta oportunidad analizaremos un mensaje sobre el ayuno parte del tema piadoso de los judíos recuerden que hablamos de la limosna la oración y ahora el ayuno posteriormente veremos temas relacionados con asuntos materiales comenzamos entonces con el versículo 16 donde jesús nos habla sobre el ayuno dice así más cuando ayunéis no llegues a ser como los hombres hipócritas si lo dice jesús verdad como los hipocritai yuskutropoi dice pues para mostrar que ayunan desfiguran su rostro para brillar ante los hombres de cierto digo que ya recibieron su paga volvemos al ataque a la hipocresía jesús ataca que cuando nosotros ayunemos lo hagamos por dios y no lo hagamos para que nos vean los hombres para que brillemos ante los hombres en el versículo 17 dice más tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro es decir que nadie se dé cuenta que nosotros estamos ayunando entonces unge tu cabeza lava tu cabeza lava tu rostro que nadie diga mire está ayunando verdad versículo 18 para no brillar a los hombres que ayunas para que para que la gente no se dé cuenta que estás ayunando sino a tu padre que está en lo oculto en lo oculto verdad aquí se usa el 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 digamos este este término oculto es decir es en secreto y tu padre que ve en oculto te devolverá es decir él te va a premiar cuando dice apodose y soy es te devolverá que quiere decir te recompensará en algunos manuscritos no aparece el término en público versículo 19 y aquí aparece ya el asunto de lo material tesoros en el cielo lámpara del cuerpo las riquezas y las preocupaciones cosas materiales aquí terminamos ya el asunto la limona la oración el ayuno y comienza jesús entonces con tesoros en el cielo tres versículos interesantes dice jesús no guardéis tesoros en la tierra donde la polilla y la comida desfiguran es decir donde la comida se acaba donde la polilla todo lo destruye donde los ladrones perforan y roban porque perforan y roban bueno jesús está pensando en su tiempo en su en su época y resulta que en su época las casas eran perforadas eran perforadas y se podía penetrar por una pared fácilmente entonces dice esos no atesoremos tesoros aquí en la tierra atesoremos tesoros en los cielos que esos son los que duran para siempre en el versículo 20 dice más guardados tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la comida desfiguran es decir nada se destruye donde los ladrones no perforan ni roban volvemos al término de perforar las casas eran hechas de un material donde se podía perforar la pared e ingresar y robar entonces donde los ladrones no perforan ni roban el sentido creo que se entiende bien es sencillamente nosotros atesorar tesoros en el cielo el evangelio no dedicarnos sólo a hacer dinero que el dinero no se convierta en el dios de nuestras vidas en el versículo 21 porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón si una persona se dedica sólo al dinero y dinero yo es que es que yo tengo el dinero y tengo a esto y amo a mi esposa y amo a mis hijos y amo a mi país y amo esto y lo otro donde esté tu tesoro allí está tu corazón donde está nuestro corazón donde esté nuestro tesoro si está en la tierra nuestro corazón está con las cosas del mundo si nuestro tesoro es el cielo la palabra de dios la biblia ahí está nuestro corazón mensaje claro verdad luego dice el versículo 22 comenzamos con la lámpara del cuerpo la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es puro todo tu cuerpo estará luminoso es cierto lo que el ojo era visto de alguna manera como la entrada del pecado como la entrada del pecado o de lo bueno a través de los ojos entra la malicia a través de los ojos entra las tentaciones a través de los ojos entra la mayoría de pecados desde este contexto es que jesús dice la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es puro todo tu cuerpo estará luminoso depende de nuestros ojos si nuestros ojos son inocentes como los de este niño nuestro corazón será inocente luego dice el versículo 23 más si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará tenebroso pues si la luz que hay en ti es oscuridad cuánta oscuridad habrá y es cierto hermanos veámoslo a través de los medios de comunicación cuántas cosas nos ingresan por los ojos y eso es lo que ha hecho que el corazón del hombre sea materialista y eso es lo que hace que nuestro corazón sea hedonista ahora que hay tanto hedonismo la televisión ha descubierto el gran poder de la imagen en un estudio por ahí que leí dice que nosotros aprendemos oígame bien o guardamos en nuestro corazón el 10 por ciento de lo que escuchamos el 50 por ciento oígame bien de lo que vemos y escuchamos y el 80 por ciento de lo que vemos escuchamos y hacemos la televisión es una forma de meternos en un mundo donde parece que nosotros estamos haciendo estamos escuchando y estamos viendo entonces a través del ojo entra lo bueno o lo malo tengamos mucho cuidado de qué ven nuestros ojos de aquí viene también una cantidad de prácticas que se ven como puritanas cuando por ejemplo una hermosa muchacha una hermosa mujer utiliza una falda muy corta el corazón o el ojo del hombre al mirar es tentado y a través de la tentación su mente puede divagar y pensar miles de cosas igualmente lo contrario un cuerpo desnudo de un varón puede hacer que una mujer le ingresó la maldad por sus ojos y puede pensar miles de cosas actualmente internet y otros medios están llenos de pornografía nos entra la maldad por los ojos y que se imagina nuestra mente es decir por nuestros ojos entra lo que nos puede hacer bueno o lo que nos puede hacer malo de ahí donde dice jesús no no hagamos que otros caigan no no seamos escándalo de otras personas ve a ver cómo nosotros vestimos para que otros no caigan en tentación es muy lindo y bueno muy significativo este verso de la lámpara del cuerpo en el versículo 24 entramos aquí con las riquezas ninguno puede servir a dos señores pues a uno odiará y a otro amará a uno se aferrará al otro despreciará no podéis servir a dios y al dinero clarísimo no puedes servir a dios no puedes servir al dinero a la vez no puedes tener a mamona como dice el griego como tu dios y no puedes tener a dios como tu dios generalmente no es que el dinero sea malo lo malo es que el dinero se enseñore de nosotros lo malo es que nuestra vida se centre en hacer dinero y yo diga no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer dinero o voy a la iglesia porque voy a hacer dinero a través de la iglesia podemos caer en esa tentación versículo 25 y entramos con las preocupaciones vamos a leerlos esto es algo claro por eso digo no os preocupéis por vuestra alma que comeréis se creía que el alma se alimentaba de comida que beberéis ni por vuestro cuerpo que vestiréis eso es el cuerpo no es el alma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido no preocuparnos por más versículo 26 mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni reúnen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas dice jesucristo no nos preocupemos que esos animalitos no se preocupan y quién de vosotros podrá por más que se preocupe añadir a su estatura un codo es decir un poquitito verdad que es difícil en el versículo 28 dice jesús y por el vestido porque os preocupáis fíjense en los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan dios se encarga de alimentar la hermosura la perfección de la naturaleza dios se ha encargado de que ella se alimente solita versículo 29 más os digo que ni salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos era conocido salomón en su tiempo como el rey que más lujos tuvo y dice ni salomón se vestía o se viste como una flor versículo 30 más y a la hierba del campo tan hermosa tan maravillosa esta naturaleza que dios ha creado tan perfecta que hoy está y mañana en el horno se echa dios la viste así no hará mucho más por vosotros dice dice jesús hombres de poca fe no nos preocupemos versículo 31 pues no os preocupéis diciendo que comeremos que beberemos o que vestiremos dejemos las preocupaciones pues todo esto las naciones buscan preocupaciones por lo material preocupaciones por la fama preocupaciones por tantas cosas dice pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas dios sabe que necesitas tú y que necesito yo no nos preocupemos versículo 33 dice más buscar primero el reino de dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas preocúpate por dios preocúpate por anunciar el evangelio preocúpate por leer la biblia preocúpate por acercarte a dios por congregarte y todo este montón de cosas materiales las que tú necesitas dios te las va a dar eso dice la palabra de dios y termina el versículo 34 pues no os preocupéis por el mañana pues el mañana se preocupará de sí mismo porque nos preocupamos por el que no ha venido preocupémonos bueno ni siquiera por el hoy dice suficiente el día con su mal no nos preocupemos por nada ni por el hoy menos por el mañana porque dios cuida de ti hermano dios nos cuida a nosotros que lindo texto que esperanza en estos textos de la palabra de dios de esta manera llegamos al final del capítulo 6 que el señor los bendiga ricamente nos vemos en otro programa gracias